Oh, 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 oh石os, oh, ta, deja, eh Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo se que tú no te me va a quitar Lo que me gusta es que tú te has llevado